¡Tres, dos! Queremos invitarles a nuestro programa de Recursos de I. Este es el tema que vamos a estar hablando en nuestro programa de Recursos de I. ¿Cómo vencer el temor a la muerte? Este es un tema difícil de tratar, pero que hemos querido traer a esta conversación, a este programa, porque entendemos que es importante. Y para ello, quiero compartir, ¿verdad? Que estoy muy contenta primero y que es una bendición poder tener este tiempo con Cintia Arriaga. Ella ha pasado por algunas experiencias importantes relacionadas con este tema, pero también ella decidió capacitarse, entrenarse para poder ayudar a otros, también específicamente en el tema de duelo. Gracias por aceptar estar con nosotros, ¿verdad? Y compartir de su experiencia y también de lo que ha sido entrenada. Bienvenida. Gracias, pastora. Para mí, de verdad, es un gusto, una bendición poder dar de lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Y poder bendecir con lo que Dios me ha bendecido, porque finalmente para eso estamos, ¿verdad? Para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y a mí me ha ayudado tanto Dios, me ha consolado tanto, que sé que es parte de lo que debo hacer. Pues, gracias, ¿verdad? Vamos a trabajar este tema entendiendo que es sensible, que es delicado. Y vamos a empezar de lleno con las preguntas, porque tenemos bastantes que atender y que resolver. Y queremos comenzar hablando acerca de algo que muchas veces dificulta a las personas, a nuestros seres queridos, o aún a nosotros mismos cuando hemos pasado por una situación de pérdida y estamos pasando el duelo, ¿verdad? Y son nuestros pensamientos. Sí. ¿Verdad? Los pensamientos pueden atraparnos, secuestrarnos, ¿verdad? Impedir que haya un proceso de sanidad, ¿verdad? Y vamos a hablar entonces acerca de esos pensamientos más comunes alrededor de la muerte y cómo podemos trabajarlos. Sí, el miedo, pastora. El miedo que provoca incluso hablar del tema. Solo imaginarnos de que nos vamos a morir porque no me quiero morir. Muchas veces pensamos que no nos queremos morir, ¿verdad? Y ese temor, ese miedo a morirnos nos atormenta. Y muchas veces también provoca angustia de saber, no voy a poder ver a mis seres queridos o cómo me voy a morir. ¿De qué manera yo voy a morir? O sea, ¿me va a doler? ¿Cómo va a ser mi transición? ¿Verdad? Y me he enfrentado a esos temas conmigo personalmente y con el resto de las personas a las que he estado ayudando, ¿verdad? Y que me han dicho, no me quiero morir. Me han dicho muchas veces, este, me voy a morir y no voy a ver a mi ser querido. O sea, pues tenemos ese miedo, ese temor de abordar incluso el tema cuando es algo que va a suceder sí o sí. Y que es parte de la vida. Es parte. Hablábamos antes de lo importante que es que nosotros como creyentes podamos tocar este tema en base a la escritura, dialogarlo con sabiduría, con nuestros seres queridos, porque quitando esos pensamientos de temor y esa ilusión, esa fantasía de que vamos a vivir por siempre, nos permite, no es que vamos a estar preparados porque ¿quién está preparado para la pérdida de un ser querido? O para enfrentar una enfermedad en la que quizás te dicen, tiene probabilidades de muerte. Bueno, bueno, sino que es importante trabajarlo porque entre más lo hablamos y más nos fundamentamos en la escritura, más consuelo y fortaleza para pasar cualquier momento que tengamos que pasar vamos a tener. ¿Qué otro pensamiento es recurrente en las personas que están pasando, por ejemplo, por una enfermedad? ¿Y qué les han dicho? Su diagnóstico, por ejemplo, es reservado. Luchan, pastora, justamente con ese momento de cuándo me voy a morir. Están esperando, básicamente están esperando la muerte porque les dieron un diagnóstico y como normalmente no generamos esos espacios en nuestra familia, ¿verdad? No estamos acostumbrados. Entonces ese temor se aumenta, esa angustia se aumenta y va creciendo. Entonces lo que provoca más bien es empeorar nuestra salud y empeorar el movimiento. Ansiedad, eleva los niveles de estrés, depresión. Cuando recuerdo en una ocasión estaba acompañando a una persona muy cercana de la iglesia con una situación de cáncer y me recuerdo que una de las cosas admirables respecto a ella era su disposición a creer que el Señor estaba con ella y tenía un plan en medio de la situación que ella estaba viviendo. Y aunque las personas dicen muchas cosas, los médicos dicen muchas cosas, ella se mantenía con una sonrisa, con una actitud de fe. Bueno, el Señor tiene la última palabra, ¿verdad? Y era un espíritu, cuando uno estaba en el hospital con ella, era un ambiente de paz y de fe y de esperanza. Y eso, y estoy segura que contribuyó a que ella pues hoy esté libre de cáncer y esté sana, ¿verdad? Claro, entendemos también que hay planes diferentes para las diferentes personas, ¿verdad? Pero sea que hubiese terminado en su partida a la presencia del Señor, esa actitud creo que le hubiera permitido también tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? En esos últimos momentos. Entonces, creo que es importante que podamos tener una visión de la muerte como el Señor nos la describe y nos la explica en la Escritura. Entonces, ¿por qué no nos vamos de un solo y hablamos acerca de cómo la Escritura, qué dice la Biblia acerca de morir y cómo podemos nosotros abordar este tema primero con nosotros mismos y luego con nuestros seres queridos? Sobre todo la importancia de lo que dice la Biblia, pastora, que es el morir de ganancia, ¿verdad? O sea, para nosotros los creyentes, para los que hemos creído en Jesucristo, es ganancia. Así es. Indistintamente de cuándo suceda o de cómo suceda, que puede ser una preocupación, pero es ganancia para nosotros los cristianos. Y me encanta Apocalipsis 14, 13, que dice, Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. O sea, que el Señor nos dice bienaventurados. O sea, es bendición para nosotros el morir en Cristo. Y qué hermoso, pastora, es saber que Dios está con nosotros. Qué hermoso es saber que Él dejó todo esto para consolación nuestra y que no necesariamente tenemos que sufrir al morir. Podemos tener una muerte tranquila porque tendríamos que morir por una enfermedad grave. O sea, no anticipar cómo va a ser. Porque hay muchas personas que se obsesionan con el tema. Sobre todo en este tiempo que hemos pasado, donde hemos visto, experimentado y acompañado a muchos con pérdidas. Entonces, algunos se han obsesionado con el tema de cómo va a ser mi muerte. Y en lugar de estar anticipando, podemos decir que podemos entregarnos a la esperanza de que el Señor va a acompañarnos cuando nos llegue el momento porque es inevitable. Recuerdo también ese pasaje en Primera de Tesalonicenses 4, que dice, Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con ellos a los creyentes que hayan muerto. Y es interesante esto porque dice que nos vamos a entristecer. Pero dice que podemos, aunque suframos y pasemos por ese sentimiento normal de tristeza en la pérdida, no vamos a tener esa tristeza sin esperanza. Sino esa tristeza que es natural, pero con la esperanza que la palabra nos da cuando la creemos, de que este estado de muerte no es el final. Exacto. Podemos tener esperanza en medio del dolor, en medio del dolor de la pérdida. Yo recuerdo, pastora, que cuando falleció mi hermana, que fue como mi segunda mamá, yo decía, yo me quiero morir porque yo quiero estar con ella. O sea, yo decía, mi esperanza es que yo la voy a ver. Entonces era como esperanzada en que sí la voy a ver y en que sí vamos a tener una vida diferente, más allá de la muerte, que no se acaba con una tumba, no se acaba con la muerte física de nuestro cuerpo, sino que hay una esperanza en Jesús. Usted estaba bien joven en ese tiempo. Sí, jovencita. Jovencita. Entonces es el punto de tener esperanza. Sí. Y eso es realidad, se vuelve realidad cuando nosotros nos encontramos con la Escritura, pero también cuando la abrazamos y la creemos, porque la victoria de Cristo sobre la muerte es total, es completa. Dice la Escritura también en Primera de Corintios 15, creo que es un pasaje que usted quería compartir. Sí, sí, Primera de Corintios 15, 53, 55, al 55. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la Escritura. La muerte es devorada en victoria. Amén. O muerte, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Amén. Y es que Él ha vencido la muerte. Así es. Y Él pasó de la muerte a la vida para darnos esperanza. Así es. Y para tener un futuro en Él, sea aquí o sea en la eternidad. Y esto lo podemos hablar con nuestros hijos. Por difícil que nos parezca el tema, es importante hablar de estos temas a la luz de la Escritura. Y una de las cosas importantes es para aquellos que quieren la juventud eterna aquí en la Tierra, ¿verdad? Y que hacen todo lo posible por prolongar su vida, lo cual no es que está mal. Debemos recordar que lo mejor está por venir. Y lo mejor no está en esa tierra. Lo mejor está, según las Escrituras, en esa experiencia que tendremos en nuestra vida eterna con Él, ¿verdad? Después de este tiempo en la Tierra. Y quiero que pasemos a otra parte. Y esta parte es cuando tenemos que apoyar y acompañar a otros que están pasando por una situación difícil de pérdida. O sea, ¿qué actitudes son las que necesitamos tener? ¿Qué debemos hacer para poder ayudar efectivamente? Porque todos queremos ayudar, pero que logremos hacerlo como la persona lo necesita es la clave. Definitivamente hay que tener mucha compasión para poder acercarse a una persona que está dolida por la pérdida de un familiar. Mucha ternura, mucha compasión y empatía, ¿verdad? Porque algunas veces pensamos que recetar o decirle un versículo... A mí personalmente me molestaba incluso el hecho que me dijeran un versículo de la Biblia. Cuando yo estaba en el peor momento, en el momento de más dolor, de más llanto, entonces me molestaba incluso. Yo no quería hablar con esas personas que me daban un versículo tal, ¿verdad? Entonces, es importante saber qué vamos a decir, qué de la Biblia podemos decir. No vamos a decirle cualquier versículo, ¿verdad? Sino que un versículo esperanzador, un versículo que le haga saber a esta persona que Dios está ahí y que Dios lo ama. Y el hecho de tener paciencia. Es importante entender que la persona no tiene que elaborar el duelo cuando nosotros queramos. No, es que ya pasó demasiado tiempo. ¿Por qué sigues así? Sí, me pasó, pastora. Mi experiencia justamente era que yo me puse un deadline, ¿verdad? Yo dije, en tal fecha yo ya habré pasado el duelo. Y cuando llegó esa fecha, estaba deprimida porque yo seguía llorando. Yo seguía extrañando a mi hermana como el primer instante en que falleció, ¿verdad? Entonces, yo misma me presionaba. El hecho de uno tener un límite, ponerse límites en eso, el duelo sucede. Solo hay que dejarlo que fluya en Dios, ¿verdad? Y permitirse llorar, permitirle a Dios consolarlo en ese espacio de silencio, en esa intimidad, donde realmente uno se encuentra con Dios y dejarlo en que Él lo llene de amor. Yo recuerdo que lo único que yo quería era sentir la presencia de Dios. Y eso me llenaba porque nada me consolaba, pastora. Absolutamente nada, ¿verdad? Y eso, o sea, al final es lo más importante. O sea, no ponerse un límite. Hay un tiempo... A mí me costó menos tiempo. A otra persona le puede costar más tiempo o menos que yo, ¿verdad? Pero sobre todo saber que Dios está al lado de uno es lo más importante. Y distintamente... Y eso mismo que nos ofrecemos a nosotros mismos que debemos para que necesitamos ese tiempo específico o ese tiempo, mejor dicho, tal vez no sin límites del todo. Porque sí hay cierto cuidado que hay que tener con el hecho de no prolongar demasiado el duelo. Pero tampoco apresurarlo. Es, por decirlo así, como irlo pastoreando, diría yo, el duelo, ¿verdad? No quiero usar la palabra supervisar porque suena muy técnico, ¿verdad? Pero es como cuidando, ¿verdad? Esa etapa en la vida de otros o en nuestra propia vida. Ir viendo cómo vamos avanzando. Y si necesitamos apoyo adicional. Entonces, esas actitudes incluyen también el hecho de estar pendiente de las necesidades que la persona expresa en medio del proceso. No las que nosotros creemos. Nosotros a veces cuando ayudamos a otros estamos como en función de una receta. A mí no me gustan las recetas en cuanto a ayudar a otros. Cada persona nos va dando la pauta de qué es lo que va necesitando en el momento que lo va necesitando. Sí. Definitivamente todo ser humano es diferente y todos necesitamos cosas diferentes porque estamos en etapas también distintas. Entonces, vamos a necesitar cosas que probablemente la otra persona no necesite, ¿verdad? Así es. En mi caso, yo elegí, al verme tan presionada, soy un poco presionada con mis cosas, ¿verdad? Entonces, elegí buscar ayuda, pastora. Porque yo sentía que de esa manera yo iba a poder avanzar, ¿verdad? Entonces, elegí buscar ayuda y me busqué estos talleres de duelo, ¿verdad? Que para mí fueron eficaces como ayuda de Dios. O sea, para mí fue Dios enviándome a esto y ayudándome a sanar a través de ellos, ¿verdad? Y que ahora esto me permite, pues, ayudar a otros. Así es. Y eso es algo importante, ¿verdad? Nosotros podemos dar lo que hemos recibido. No significa que tenemos que estar, nadie está listo o perfectamente capacitado. Pero sí es importante haber sanado, tener un proceso de sanidad personal para luego poder entonces acompañar más solvente, de una manera más solvente a otros, ¿verdad? Yo la he visto, ¿verdad? En diferentes momentos, ¿verdad? El duelo tiene diferentes etapas. Y es importante conocer acerca de estas etapas para poder ayudar a otros. Pero también es importante aprender a tener ese cuidado de dejar el espacio suficiente a la otra persona, ¿verdad? A no ejercer un control sobre el proceso en los demás. Entonces, siento permitirles que ellas puedan o ellos puedan ir atravesando las diferentes etapas en base a lo que nos van respondiendo. O sea, yo pienso que es lo que ellos van manifestando, expresando las preguntas que hacen, esos comentarios que hacen son valiosísimos. Sí, eso nos da la pauta de qué necesita, qué le podemos decir o qué podemos hacer con esta persona, ¿verdad? De qué manera podemos ayudarla. Ellos mismos nos van diciendo, nos van dando la pauta de qué decirles, ¿verdad? Y es importante también no sentir culpa, ¿verdad? Porque a veces yo he sentido también que retrocedía. Entonces, cuando yo retrocedía, o sea, pasaba un mes o dos meses que yo tranquila, sin llorar, y yo un ratito lloraba, y yo, no, ya retrocedí. Entonces, me sentía tan culpable porque decía, entonces retrocedí, ¿verdad? Pero no es cierto, es parte de todo el proceso de duelo. Así es. Entonces, ¿por qué nos vamos a sentir culpables o por qué una persona se va a sentir culpable de toda esta variedad de emociones? Porque en las diferentes etapas del duelo, las emociones no son, como algunos creen, lineales. Primero está enojado, después está deprimido, ¿verdad? Después tiene aceptación, ¿verdad? Y después ya está en la capacidad de volver a retomar su vida. O sea, no, ¿verdad? No, es un ir y venir. Sí. Hay momentos en que parece que ya está saliendo del duelo y la persona empieza otra vez a sentir enojo, ¿verdad? O una fuerte impresión de la pérdida y esa tristeza que viene. Y a cuestionarse cosas, pastora, como en mi caso. O adiós. Ajá. Porque yo decía, ¿por qué no estuve con ella? Si hubiera estado yo ahí, a ella no le pasa. O sea, oiga, ¿verdad? O sea, mi forma de pensar. Pero sí, empezaba de regreso a hacerme esas mismas preguntas. Es que yo debía estar ahí. Es que yo debía estar ahí y llevarla al médico y hacer esto y hacer lo otro. Pero no es cierto. Finalmente, Dios tiene un propósito, un tiempo. Así es. ¿Verdad? Para cada uno. Así es. Y eso se cumple. ¿Nos parezca o no nos parezca? Y una de las cosas importantes que también mencionábamos anteriormente en cuanto a esto es asegurar a la persona acerca de la comprensión y la compasión de Dios sobre ellos. Porque también las personas, muchos se sienten culpables de no tener la reacción que todos esperan que deben de tener. ¿Verdad? Pero sí, esa persona tiene años de conocer al Señor porque reacciona así. Sí, claro. Y la persona se siente hasta avergonzada delante de Dios. Ajá. ¿Verdad? Pero la palabra nos dice todo lo contrario. ¿Verdad? Yo no sé, he disfrutado tanto el Salmo 23 toda mi vida. Ajá. Pero en estos últimos dos años lo he vivido, siento yo. Ajá. ¿Verdad? Y lo he vivido no solamente con mi experiencia personal, sino con otros. Ajá. Y cuando dice esa parte en el versículo 4, ¿verdad? Que aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. No sé, podemos percibir la ternura de Dios. La compasión y la realidad de la presencia de Dios en esos momentos. Sí. Y eso es importante trasladárselo a la persona que está viviendo su duelo. Sí, justamente poder trasladarle ese amor que Dios, al menos a mí, me permitió vivir y sentir. O sea, ese amor yo nunca lo había sentido. Yo recuerdo que incluso el Señor me dijo en un momento, yo te amo, Cintia. Ajá. A pesar de que pensés que yo te quite lo que más amas. Ajá. Lo que me iba a ayudar a salir. O sea, incluso si pierdo lo que yo creo que es más valioso para mí, Dios me sigue amando. ¿Verdad? Y eso es lo que a mí me sostiene. Y hoy por hoy, pastora, eso es como mi esperanza. ¿Verdad? Eso es lo que me hace recordar. Y cada vez que tengo un momento complicado, digo, el Señor me ama. Esa es como mi llave, la llave de oro que yo le he llamado. Y empiezo a recordar cuánto Dios me ama. Así es. ¿Verdad? Y cuánto Dios ha hecho por mí. Entonces empiezan las cosas a tener menos valor, ¿verdad? A tener ya menos intensidad. Pero sí es importante saber que Dios nos ama en ese momento, aunque estemos dolidos. Aunque estemos tristes, enojados con Él, Dios nos ama. Sí. Para ir cerrando ya este tiempo que hemos tenido juntas, juntos. ¿Cuál sería ese consejo final, esas palabras, para aquellas personas que en este momento o que en estos últimos años, meses, han tenido que enfrentarse a la muerte y a ese temor a la muerte, que valga la aclaración, creo que casi todos, ¿verdad? ¿Hemos sentido en algún momento de nuestra vida temor a morir o temor a perder un ser querido? Enfrentarnos con ese último momento. ¿Qué podemos, qué consejos podemos dar? ¿Qué última palabra de esperanza? Creo que justamente lo que hablaba antes. Así como dice Juan 4, 18, que el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor. Y todo el miedo que podamos tener a la muerte o a morir o que un ser amado muera, Dios lo puede transformar. Y es importante buscar a Dios primeramente. O sea, es lo más importante, considero que es lo primero que deberíamos hacer cuando ya podemos tener conciencia de que nuestro ser querido partió y no lo vamos a volver a ver. Entonces, lo importante para mí fue siempre buscar a Dios, buscar la presencia de Dios. Luego, esa búsqueda de Dios me llevó a personas que podían ayudarme. Y justamente a estos, a estos talleres que yo he recibido que me han ayudado a sanar y que me ayudan ahora a ayudar, ¿verdad? Saber escoger, decíamos en privado, saber escoger las personas a quienes vamos a buscar para pedir ayuda. Eso es importante, no cualquiera y no muchos. Sí, porque a veces queremos, pensamos que desahogarnos y contar y contar y contar nos va a ayudar. Y podemos contar y contar a la misma persona. Exactamente. ¿Verdad? O sea. A un par de personas quizás, una red de apoyo. Exacto. ¿Verdad? De confianza, personas que sepamos que tienen una relación bonita con Dios, que Dios mismos han sanado y que nos pueden ayudar. Nosotros podemos identificar a esas personas, ir a ellas, ¿verdad? Y poder obtener de ellas esa ayuda. Muchas gracias por este tiempo, por haberlo compartido junto a nosotras. Y solo quiero enviar una palabra de bendición, de ministración para su vida. El Señor es su pastor y en medio de los momentos más difíciles, Él ha prometido que nada le va a hacer falta. Así que ahí donde usted está, puede orar, arrodillarse delante del Señor y buscar en Dios esa fortaleza, esa paz, ese consuelo y esa verdad que se necesita para enfrentar momentos como estos. Que el Señor le bendiga abundantemente de nuestro corazón para usted.